¡Hola! ¿Cómo están guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Y pues bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Que si no mal recordarán, pues ya estábamos a punto de terminar Ya por así estamos, ya hicimos lo de los disquetes mob Y ahora sí ya podremos ver que hay en el elevador Y luego detrás de la habitación Así que los dejo con el video Yo creo que ya vamos a dejar las balas, gente Porque ya no nos van a hacer falta Igual nada más tenemos bien poquitas de escopeta A ver qué proceder El ascensor no funciona, se encuentra en la derecha No parece que llegue la corriente Ok, ok Pues bueno, creo que ya solo queda ir a checar Acá Ir a checar lo que hay detrás de la habitación esta de acá Y ya debería de poder abrirla, ¿no? Ah, sí Pues necesito mover las palancas Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Ok, ya tenemos las palancas A ver, ahora sí vamos a abrir ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que una... ¿Hacia abajo? ¿Qué? Oh, el Chris Chris, you're alive Of course I'm alive Jill, there's something big going down And I don't think we're part of the equation I have to get you out of here It won't open Wait, I'll be back to get you out Ok, no sightseeing though Ok, 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 ok Ya no se me ocurre a donde ir No, no, no Aquí no, aquí no Aquí no Bien, bien, bien Sí, porque ahí estaba el otro Y quién sabe si se dio Locardo Y no, mejor no Mejor no Bien ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? No sé Pues Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Pues bueno Vamos a intentarlo Creo que es así Creo que es así No estoy seguro A ver Tenemos que llevarnos Esto sí o sí Y Supongo que es todo Pero ¿Qué combustible será? ¿Será del que está arriba? No creo, ¿verdad? Porque capaz Y sí A ver Capaz ¿Se imaginan? Voy a hacer un corte rápido De aquí Y allá Pues no Creo que entonces Lo que vamos a hacer es Pasar directamente No, 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 no ¿Qué tal? Sí, 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 sí Ya sé Un dispositivo de rescarga ¿Cómo se puede llenar el combustible, gente? Ay, güey, tengo una mancha aquí Ah, qué bien es A fastidiar, hijo Tíralo 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 Tíralo, hombre Te estoy diciendo Espérate Oh, que estén serios, hombre Les estoy diciendo Que se esperen En serio, hombre Te estoy diciendo Espérate No, no sé por dónde ir Ahí es el disquete Mo Ahí no es Pero falta algo Ahí está Está en rojo Por algo No se me ocurre Nada, güey No sé por dónde Cargar esos Esa A ver, yo creo que A ver Es que el lanzagranada Como ya se viene En enfrentamiento No quiero usarlo Podría Llevarme De magnum Tengo bastantes Podría Intentarlo con magnum Obviamente No me la voy a llevar Hasta que No los voy a matar Hasta que Se regrese Hasta que investigue De llenar el de este Porque si no mal Recordarán Si no mal Lo sabrán Ustedes El De este Combustible Uno no se puede mover Rápido Ahí mismo Ahí mismo te lo están diciendo No se agite No te lo agites O sea que Me tengo que reservar Las balas Y todo Hasta aquí Hasta enfrentarme De hecho De hecho yo creo que Los voy a matar A ver A ver si me dejan Joder De joder De joder Y hambre Pinches Laboratorio Pero donde Pinches Un combustible Pero donde Lleno el pinche Combustible Papi Dímelo A lo mejor Una máquina De por aquí O algo No estoy viendo Las sustancias químicas Pueden explotar Weo No No entiendo Donde Bueno Aquí las dejan De fastidiar Pinches Vatos Hombre Dejan de estar Fastidiando Ya Que no entienden Pinches Bestias No Fallé Una de esas A ver Si ya Dejan de estar Fastidiando Se puede Bajar No Donde lo lleno Chihuahua Espero que no Respawneen Por favor Nada más me hicieron Gastar como Diez mil De escopeta Y Ah mira Ahora están Verde Pero Pero donde Lo lleno A su pinche Madre Donde Lo lleno El de este Llevo Un resto De tiempo Voy a tener Que cortar Un resto De tiempo Torpo Porque Deberían De hacer De hacer Lo más Visible Un Pinche De este Pues bueno Gente Después De darle Pinches Mil Vueltas A la Pinche Mansiona De Cagada De Bueno No Mala Mansiona Laboratorio Por fin Encontré Donde Es Y es Que Su pinche Madre Teníamos Que Volver Si corres Con él Podría Producirse Una enorme Explosión A ver Primero Vamos a Quitarnos Esto No No es Cierto Vámonos Bien Lento Lo más Lento Posible Porque Si Corremos Si Corremos Explotamos A la Perca Corran Que Voy a Explotar Esto Lo hicieron Precisamente Para que Durara Más Pinche Para que Llegar A las A las A las A la Hora Y Media Lo estoy Moviendo Lo menos Que Puedo Lo menos Que Puedo No Más Te siente La Tensión Uff Los tengo Aquí De Corbata Los Pinches Adiós Dale Para Arriba No Corras Puta Puta Madre Puta Madre Dime 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 Alcanzas Ahí Tien 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 H Tien ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡No, no mames! ¡Se me fueron 10 años ahí! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Se me fueron como 20.000 años! Y ahora sí vamos acá y vamos a hacer todo lo que digamos y... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pinche sueño! ¡En serio! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Oh, no mames! ¡Estos son malos insultos para el corazón y para la mente y para todo! ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pariente! ¡Fugas, fugas, fugas! ¡Y ahora sí! ¡Nos vamos con el lanzagranadas para el pinche... ¡Ay, ranto! ¡Ay, ranto, Rex! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Yo creo que guardamos antes de... ¡Por qué! ¡Sí costó un huevo, eh! ¡Sí costó un huevo y la mitad del otro! ¡Y ahora sí, ranto, chumay! ¡Dajamos la magnumcita porque no nos va a hacer falta! Bueno, al final la podemos usar contra el Tyrant, pero... O sea, ya hasta el final, final, final Yo creo que podemos... Yo creo que podemos... ¡Sí, sí, 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 sí! Yo creo que sí ¡Yo digo que sí! ¡Vámonos, así! Y vamos a guardar Sí, vamos a utilizar la cinta porque... ¡Hijo de su pinche madre, güey! Dale, dale Guardamos estas cosas y ya nos vamos ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más ¡Qué más necesitamos! ¡Jill! ¡Barry! Podría haber al menos esperado por ti, ¿sabes? Vamos Badas de escopeta, pero si no quiero escopeta No tengo escopeta, papá Voy, güey Ya, vámonos Vámonos, barrigas Wesker Gracias, Barry Bueno, ¿sabes? Oh, no te preocupes a Barry por todo Yo escucho que su mejor parte y dos hermanas hermosas estarán en peligro Si no haces todo lo que le digo Aprovecha, dale uno ahí Oscar, más patético Bueno, no deberías preocuparte demasiado, querido Vámonos Vámonos de todo esto, ¿sabes? ¿Por qué eliminar las estrellas? Believe it or no, eso es Umbrella's intención Vámonos 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 Pero creo que me equivocasen Las cosas que mencionas son nada I'll burn all of them along with this entire laboratory Barry, go up on the ground and wait there Barry You gotta love Barry He must really be afraid of Umbrella You and Umbrella took his family You bastard Umbrella Umbrella Well, I used some carrots and sticks to cow him But it had nothing to do with Umbrella I just used Barry for my personal interests Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders What? What are you planning? I guess it's time for show and tell It's magnificent No For the sake of this thing No, no es magnífico You know, I hate goodbyes Grande barrigas Siempre confío en ti Barry Forgive me No, you're not to blame It's Umbrella and Wesker Even if it meant my family I couldn't bear turning my back on my friends again Shit Y por eso tenemos piches lanzagranadas Así que ahorita se los va a entregar Se los va a enterar Damn it Jill and Barry Jill and Barry Together In hell You want a piece of me? What? Premature No 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 You viral cultured freak Para eso traíamos esto No, 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 no No No, 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 no Pero para donde No, 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 no No, no, no No porque No nos hizo mucho daño Ya ¿Oístos? 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 Pinche criatura ¡Barry! ¡Barry! ¡Estás bien! Jill, desgraciado Fue sin cuidado de mí ¡Wesker! ¡Está perdido! ¡No! ¡Se fue! ¡Desgraciado! A ver si no hace Sus loqueras ¿Esto es todo? Una máquina para compilar datos empíricos Parece que Van a supervisar el estado de las criaturas Bla, bla, bla ¿Y luego dónde está la pinche computadora? La cerradura electrónica se ha desactivado Supongo que ya está abierta la de esta, ¿no? Donde está el Chris El Chris Cornell Si no, de cualquier manera estoy presionando todo Para ver si No se me afina algo Supongo que sí Supongo que sí ¡No se me afina algo! ¡No se me afina algo! ¡No se me afina algo! El sistema de desgraciado ha sido activado El sistema de desgraciado ha sido activado Todo personal debe ser activado inmediatamente Se activa... Se activa... Y... ¡No se ha ido! ¡azy lugar! ¡Nos vemos ahí! ¡No se, Igor! ¡No fueron activados! ¡No se, Igor! ¡ onde se me puse lo que! ¡No se, Ricardo! Voy a agarrar las cosas rápido Y voy por el Chris Cornelio Pero rápido voy a agarrar mis cosas Yo creo que guardamos también Vamos a guardar Vamos a agarrar nuestras Las balas del Magnum Y tal vez otro de estos spray Aunque luego si no me equivoco Si no me equivoco luego Hay bastantes cosas por las cuales agarrar Así que Vamos a dejar esto Estas también vamos a dejarlas Y nos vamos con esto ya Vámonos 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 por el Chris Cornelio Vamos por el Chris Cornelio Vamos por el Chris Cornelio Vámonos Vamos Chris Cornelio Voy por ti padre Voy por ti chamaco Voy por ti Chris Quítense Quítense a la chucha Hombre Pichiscaturas Ay 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 Vamos 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 Por el Chris 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 te tengo malas noticias chaval Que nos están persiguiendo Y nos está persiguiendo la jura Y vienen por nosotros Y aparte esto se va a destruir Porque instalaron unas bombas Aquí bien Bien horrible Y no 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 Vamos a volar por los aires chaval Dale pinche Chris Vámonos 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 No hay tiempo para No hay tiempo para Salgamos pintando Van a pintar algo Las paredes o algo Pues bueno Van a salir Van a salir pintando Dale pinche Chris Tú dale adelante Padre Mira tú El muy chingón Se buguea ya No hombre No Lo que estás No 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 pues luego Como no Pues como no Te atrapan padre Pues si No te pones las pilas No Esto era para que rápido Vamos vamos Ajá Ahora nos vamos para arriba Oh ya se estaba yendo directo Que pedo Que pedo No 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 te pegues No te quedes pegada No 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 Si es por aquí Si es por aquí Si es por aquí ¿Verdad? No te tardaron nada ¿Verdad hijos de la madre? Me están dando un resto de cosas ¿Ya pa' qué? Vamos a examinar rápido No tiene nada No tiene nada raro Bien Hierba Nada más una Uy no 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 se vayan a quedar sin nada ¿Qué? No la consumí Bueno 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 Dale 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 Vámonos Bien Esto es Brad Estoy corriendo sin fuel Si hay alguien vivo contactame ahora o simplemente me da un signo Repito, esta es tu última oportunidad. Tres minutos para la detonación. ¡Claro! ¡Estamos casi ahí! ¡Jill! ¡Estás en contacto con Brad! ¡No! ¡Nos podemos hacerlo! ¡Jill! ¡Ladies primero! ¡Chris! ¿Me permitirías tener mis momentos también? ¡Bien! ¡Nos vemos en el heliporte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Estoy listo! ¡Ascenso! ¡Trriri! ¡Acenso! ¡Estoy listo! ¡Acenso! ¡Estoy listo! ¡Acenso! ¡Estoy listo! ¡Acenso! ¡Estoy listo! ¡Acenso! ¡Trruru! ¡Acenso! ¡Vamos! ¡Si lo logramos! ¡Soy lo logramos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Creo que ya todos saben lo que viene... ¡Pero pues bueno! Y esa cosa también lo consiguió. No mames, Chris, no. Ya, quedó inconsciente. No, no, no. No, 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 no. Güey, estoy... ¡Me los gasté todos! ¡Me mandó a dormir! ¡No mames! ¡Gil, use it! ¡Gil, use it! ¡Aquí sea! ¡A la cucha! Y así es como se chingan a un pinche pelón de brazers fusionado con Parasite. Oye, yo no traía ese traje. Pero bueno... ¡Final feliz, chaval! ¡Final feliz, final feliz! ¡Final feliz! ¡Final feliz! Pues bueno, ya tenemos el final. Por fin, después de tanto. Me excedí bastante con este Resident. Yo creo que el siguiente lo voy a hacer más rápido. Porque se viene el 2, gente. Se viene el Resident 2. Bueno, primero el clásico. A lo mejor a mucha gente no le va a llamar tanto la atención. Pero bueno. Es un buen Resident. Y luego el Resident 2 Remake y así. Ahorita yo siento, sinceramente, que está muy bueno el juego. Pero pues el 1 también estaba bueno. Bueno, de hecho ya tengo ahí una reseñita del Resident. De los Resident. Bueno, nada más uno. Porque nada más llevo uno en el canal. Yo en sí, en sí. El 1 solo lo jugué con Chris. Y solo el clásico. El remake no lo he tocado para nada. Es la primera vez que lo toco. Y tiene un chido de variaciones. Luego tenemos el 2. Que el 2 sí lo he jugado. Creo que lo jugué con Claire. Pero igual creo que lo jugué también con Lyon. Bueno. Se viene también. El remake. 2 Remake. No lo he jugado nada. El 3 solo se puede jugar con Jir. El clásico. Pero pues también se viene el remake. O sea. Se vienen cositas, gente. Se vienen cositas. Para los amantes del Resident. Que pues yo también me declaro un gran fan de la franquicia. Puesto que es una de las mejores franquicias. O sea. Chulada. De franquicia. Jill. Chris. Lyon. Lyon Papi Kennedy. Viejo sabroso. Eso sí. De todos los Resident. Va a sonar un poco raro. A pesar de que no fue el primero que jugué. Pero el 7. Sí. Soy muy fan del 7. Y el Ethan. Ethan Winters. Se volvió también parte de mis. De mis personajes favoritos del Resident. Sé que no es de los clásicos. Y a lo mejor muchos van a decir. No. Pues que como si. Si no. No forma parte del clásico. Pero pues es bueno. You did a fine job. Órale. Órale. Entonces eliminaron 93. Seis dentas usadas. 32. Objetos de salud usados. 17. Y él tiene un nuevo traje. Puedes cambiarte en el vestuario. Vamos a guardarlo. En. En este. Bien. Órale. Nos cambió el. La pantalla. Una vez más. Opciones. Galería. Bueno. Son. Final 1 de Jill. Ah la madre. Tiene varios finales. Uff. Esperemos que haya salido el bueno. Yo creo que salió el bueno. ¿Por qué? Porque salió Barry vivo. Salió Chris vivo. ¿Qué más podríamos de pedir? Salieron los dos chidos vivos. Obviamente también es medio canon el de. Son semi. Yo siento que son semi canon. O sea. Son. Canon. Intermedio entre los dos. Porque sin Chris no está. No puedes. Salvar a Barry. Y sin Jill. No puedes salvar a Rebecca Chambers. Pero. Pues bueno. Son importantes ambos. Bueno. Nos estamos viendo gente. En un próximo Resident Evil. No olviden comentar. Suscribirse. Darle like. Y todas esas cosas que nos ayudan. Los creadores de contenido. Espero que les haya gustado mucho. La campañita. Tanto como a mí me fascinó. Jugarla de. De. De nueva cuenta. Porque pues. Bueno. Yo ya he jugado el 1. Pero. De primera vez. En. En este. En este remake. Está muy chulo. Está muy chulo. Vale. Cada. Cada peso. Que me costó. Aunque bueno. Creo que lo. Lo agarré en oferta. Pero bueno. De todos modos. Vale la pena. Chulada de juego. Nos estamos viendo gente. Daadspidania. Daadspidania. Gracias por ver el video.